Anda gato, acércate si sos tan macho Anda gato, esta es su oportunidad, no seas gacho Anda, anda, arriesga, intenta Si puedes, de verdad, como siempre declaras Anda, 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 anda gato Anda, 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 para un rato Tienes que decidir en este mismo instante Si sos local o visitante Pero vos te la sabes toda Y podes ser bien constante Anda gato, anda gato Métele, métele al plato Ahí lo tenés servido Bien constituido Bien condimentado Demostra, demostra Lo que tanto hablas Y chamuyas Y chamuyas Anda gato, demostra Esta es su oportunidad Nunca más Estoy seguro Que nunca más Tendrás otra oportunidad Como esta servida en bandeja Ahí está, ahí está La receta Leela, leela, leela Y chamuyas Como se hacen las cosas Cada rato No se ha desgachado